Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde la Ciudad de México con lo más importante de lo que sucedió en la conferencia matutina en Palacio Nacional. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que haber construido el aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea militar número uno Santa Lucía fue una decisión sabia más que haberlo construido en la región de Texcoco. Dijo el presidente que en esta zona es de hundimiento, sí que necesitaría una profunda labor de mantenimiento a lo largo de su funcionamiento. El presidente dijo además que se estarían ahorrando cerca de 230 mil millones de pesos ahora con el aeropuerto acá en Santa Lucía, que dijo es una de las obras más importantes a nivel mundial. El presidente López Obrador también se refirió a una noticia este domingo, la madrugada del próximo domingo llegará cerca de un millón de dosis de la vacuna AstraZeneca desde la India a nuestro país para comenzar con el plan de vacunación a adultos mayores a la par del resto del sector salud y también de los maestros a nivel nacional. Dice el presidente que el hecho de que no se exhiban los contratos no quiere decir que no existan sino que bueno pues están cumpliendo ahora además también con reanudar la llegada de las vacunas Pfizer que ya comenzarán a llegar el próximo lunes. Dice el presidente que con eso avanzarán en la inmunización del país. El mandatario federal también se refirió al aislamiento que tuvo por la enfermedad de COVID-19. Dijo que eso le sirvió para reflexionar sobre lo que ha hecho de cambios en el país. Aseguró que pues le afirmó sus convicciones sobre todo de que va a avanzar la transformación a pesar de la crisis sanitaria y también de la económica. En otro tema, el mandatario federal se refirió a la iniciativa o a la propuesta que tiene el legislador de Morena, Ricardo Monreal. El senador aseguró que en torno al tema de las redes sociales de poder pues regularlas. El presidente López Obrador lo que dijo es que no está a favor de que se censure y de hecho puso el ejemplo que no le gustó en torno a la baja de cuenta de Twitter del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dice el presidente que la prensa se regula con la prensa y que debe haber libertad de expresión. Finalmente el mandatario federal aseguró que en los casos del feminicidio de Mariana en Chiapas y también de los migrantes calcinados en Tamaulipas aseguró que no habrá impunidad como en anteriores gobiernos y que además ya se tiene a presuntos vinculados en la mira. Dice que irá con las investigaciones que seguirán abiertas y que también envía el pésame y lamenta mucho que sucedan este tipo de eventos. Estos fueron los temas más importantes para luces del siglo Dalila Escobar.